Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de un día más. Bueno, que estoy aquí en Mercadona porque yo sé que muchas, bueno casi todas y todos queréis saber cómo es la nueva colección de Mercadona Pasión Natural y oye, bienvenido aquí que os voy a enseñar todo, a ver si la han puesto ya y bueno, vamos a ver las cositas, a ver qué tal pintan, a ver esos swatches de esas sombras que han venido nuevas, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a ver va a ser esta paleta de sombras que es monísima la estáis viendo, bueno, por lo que veo es purpurina, esta en bronce, esta dorada, esta que es como un color cobre esta también en color oro, esto es un pigmento prensado, esta es satinada y esta por lo que veo es en mate ahora haremos los swatches a ver qué tal Bueno, mirad qué pigmentación tienen las sombras, que tienen una pigmentación alucinante, ¿vale? Ahora voy a ver si puedo swatchar la mate y la que es satinada Bueno, pues estos tres son también los swatches estos de aquí, ¿vale? Esta en mate, esta que está aquí, que es monísima, es como un lila, ¿vale? Es satinada y luego esta también, esta que es como, pues eso, un rojizo, ¿vale? Un bronce Bueno, vais a poder también encontrar esta máscara de pestañas que estáis viendo aquí La de alas de mariposa que la vais a tener a un precio de 3,90 Y como veis, bueno, pues el gupillón, hay una parte, por lo que estoy viendo, es de silicona que es más ancha Y luego vais a encontrar la parte del extremo que es más estrecha precisamente, bueno, pues para eso, ¿vale? Para llegar mejor a las pestañas de las esquinitas y es la que nos va a hacer, bueno, pues ese efecto de ala de mariposa Que lo que va a hacer básicamente es abrirnos e examinar Bueno, luego tenéis este eyeliner que tenéis aquí, que está a 3,75 A ver si lo puedo abrir para que lo veáis ¿Veis? Tiene esta punta que estáis viendo de fieltro y os he hecho un swatch para que veáis que es un berenjena bastante oscurito, ¿vale? Este es el swatch que he hecho y como estáis viendo, pues es un berenjena bastante, bastante oscurito Vamos a pasar a los esmaltes de uñas Que tienen un precio de 2,65 y que es este tambón, este new Luego este es un berenjena total, a 2,65 también Y luego, bueno, pues ya sabéis que tenéis el top coat este Bueno, pues para que no se nos descascarille el esmaltes Luego vienen dos tonos de labia, la 4,50 Que son los cremosos que, bueno, pues que ya sabéis que tienen siempre en la colección Solo que han venido estos dos nuevos Voy a encontrar que, bueno, pues tiene, por fuera vais a verles que tiene esta forma Pero bueno, pues luego son los cremosos de siempre, ¿vale? El 25 que sería este nude que me parece monísimo Es súper bonito y, bueno, para ponernoslo a diario viene genial Este berenjena, de verdad, que es precioso y perfecto para otoño-invierno Tenemos los perfiladores de labios que van a estar a 2,90 Y vamos a encontrar este berenjena Mirad que monos son Y son textura, textura, es el swatch, ¿vale? Y luego vamos a encontrar este también A 2,90 Y este sería el swatch, ¿vale? Bueno, luego vais a encontrar estos perfiladores de ojos que veis aquí a 2,90 Punta igual, es en textura Bueno, pues sería este que estáis viendo aquí a un lado, ¿vale? El que está a la izquierda del todo Es bastante oscurito y, bueno, pues de color de aquí Yo no me puedo ir de aquí solo enseñando la colección Porque he visto que hay nuevos neceseres Y por supuesto os lo voy a enseñar Pero ya sabéis que cuando yo llego a Mercadona No me puedo resistir con las novedades que trago Entonces vamos a ver esos neceseres Bueno, pues estos están genial Mirad que divertidos que son y que cookies ¿Eh? A 4,50 Este de este perrito que está aquí en azul Y mirad este del gatito Os voy a decir una cosa Lo del gatito no es casual, ¿eh? Es una de las tendencias de este otoño-invierno En todo, ¿eh? En la ropa, en las camisetas, los jerseys Todo va a venir La vaca, que chulo también A ver si veo alguno más por aquí Este de Jurassic World Luego este de aquí Luego tenéis todos estos para el cole a 4,50 Pero bueno, yo creo que os lo he enseñado ya Estos de aquí Mirad que chulos que están Todos estos Estos de las Catrinas Esos también Este de Love You Que es súper bonito Bueno, guapas Pues ya hemos terminado Espero que os haya gustado Ya sabéis que yo cuando vengo a Mercadona Me tengo que parar a verlas Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que si os gusta este tipo de vídeos Pues solo tenéis que decírmelo Yo salgo del trabajo Y me vengo Oye, ¿cómo voy? Fíjate Bueno, que os quiero mucho Pero eso ya lo os da El próximo vídeo Besitos De colores ¡Gracias!